Hola chicas, ¿cómo están? Seguro Guimechanes, bienvenidos a nuestro video de hoy. Pues primero que nada les voy a hablar de algo importante que sucede en Japón y son las estaciones del año. Bueno, sucede en todo el mundo obviamente, pero aquí están súper súper marcadas las estaciones. En esta época nos encontramos en otoño, como se puede ver, y a los característicos es que los árboles ya comienzan a cambiar de color. En México esto no ocurre, o si ocurre será en algunas muy poquitas zonas del país. Pero bueno, aquí ocurre en todos lados y se ve súper genial. En verano todo está dividido por las estaciones del año. Tanto las comidas, por ejemplo, son típicas que en la primavera se prepara y se coma tal cosa, al igual que las frutas. Verano, otoño, invierno. La comida, las modas, los regalos, incluso todo, todo cambia aquí. Ahora mismo me encuentro en un pueblo en la ciudad, digo, en la ciudad, en el estado, en la prefectura de Nagano, en Japón. Que es precisamente famoso para que la gente venga aquí, bueno, en el verano porque es muy fresco comparación de todo Japón. Y en el otoño, esos paisajes naturales tan bonitos y precisamente el cambio de colores. También las cabañas, como pueden ver a mis espaldas. Y las casitas, las cabañas son de este tipo y se ve súper bonito. Así que, bueno, esto es todo el video por hoy. Espero que les haya gustado, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.